Los expertos en medicina natural opinan. La boldina es una planta utilizada en la medicina tradicional para problemas de oídos. Sus aceites esenciales tienen un efecto sedante y desinflamatorio en problemas del conducto auditivo, ya sea en el oído medio o externo. La boldina la encontramos en BoldoTabs, indicada para aliviar el dolor y las molestias ocasionadas por el exceso de cerumen en el oído, cuerpos extraños, infecciones o lesiones por ruido excesivo. El otorrinolaringólogo Rafael Cortés dice que es importante tener una vida saludable sin fumar, con una buena nutrición y práctica de ejercicio para evitar que enfermedades como la diabetes, hipertensión o colesterol alto afecten nuestros sentidos. La boldina de BoldoTabs, la mejor prevención de problemas auditivos de forma natural. ¡Nos vemos en estos días! ¡Nos vemos en otros vídeos! ¡Nos vemos en Bing ! Gracias.